Ya, bueno, empezando la identidad acá, vamos a avanzar lo que es gas ideal. Y esto lo hemos visto acá, ¿no? Sabemos que la presión, bueno, para el gas ideal, la presión por el volumen es igual al número de moles por la R universal por la temperatura. Esto es de química general, ¿no? Después, ¿qué más sabemos? Sabemos que la presión aquí es igual al volumen y en vez de moles es masa sobre el peso molecular. Y lo nuevo acá de termodinámica es que la constante R existe para cada gas. La constante R del gas aquí es igual a la R universal sobre su peso molecular. Así obtengo acá la ecuación del gas. Que esta masa que está acá multiplicando lo paso acá, ¿cómo? A dividirlo. Y volumen sobre masa que es igual, es igual al volumen específico. De esa forma obtengo esta formulita acá. Para cualquier modelo vamos a ocupar siempre esta fórmula acá, siempre, siempre, siempre. Sé que la R del gas es igual a la R universal sobre su peso molecular, ¿no? Y cómo saco la R del gas, lo saco mediante tabla, con la tabla de lo que es gas ideal, ¿no? Y bueno, para convertir la temperatura ocupo esta fórmula acá. Mayormente acá en todos los modelos de Antelo siempre te da grados centígrados y hay que llevarlo a grados Kelvin. ¿Por qué? Siempre que ocupo acá la ecuación del gas, debo trabajarlas en temperaturas absolutas, que serían grados Kelvin o grados Rankin. No puedo trabajar acá con grados centígrados, tampoco puedo trabajar con grados Fahrenheit. Siempre Kelvin o Rankin, depende, ¿no? Después, lo siguiente. La variación de energía interna es igual al CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1. La variación de entalpía es igual al CP por temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora, cuando quiere encontrar energía interna que es igual al CB por la temperatura. Si quiere encontrar acá entalpía que es igual al CP por la temperatura, nada más. Energía interna CB, entalpía CP. Y bueno, ¿cuál es la definición acá de la entalpía? La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico multiplicada por el factor de conversión. Esto acá sería en propiedades intensivas que no dependen de la masa. Si yo lo quiero en propiedades extensivas que dependen de la masa, sería acá la entalpía total igual a energía interna total más la presión por el volumen total, ¿no? De esa forma tengo acá lo que es entalpía total, ¿no? Y más que todo, acá no hay muchas fórmulas. Solamente son esta fórmula acá y los que les mandé, ¿no? Después acá tengo la tabla de gases que se dan acá para el argón, para el helio, mercurio, aire. En teoría todos los modelos de antelos son con aire, ¿no? Pero si en algún momento les ponen, no sé, otro gas, acá tienen la tabla, ¿no? Lo que vamos a ocupar acá es el CP, que sería acá, el CB. Acá lo que es gamma y acá lo que es la R. Acá tengo dos R. La R en kilogramos fuerza por metro y la R en kilocalorías. Entonces voy a ocupar solamente esos cuatro. CP, CB, R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías. Y bueno, siempre que ocupemos acá lo que es el cambio de entropía, porque el modelo que me pide el cambio de entropía, ¿cómo calculo? Calculo con esas dos fórmulas acá, ¿no? La variación de entropía que es igual al CB por el logaritmo por la temperatura 2 sobre temperatura 1 más R por el logaritmo por el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Si yo tengo en presión o cúpula acá, la variación de entropía es igual al CP por logaritmo sobre temperatura 2 menos temperatura 1 menos R por logaritmo de presión 2 menos presión 1. Pero esta R acá y esta R, ¿cuál va a ser? Esta R tiene que estar en kilocalorías. Es decir, tengo que ocupar esta R acá, que se encuentra en kilocalorías, siempre que reemplace esto, ¿no? Más que todo eso. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es en la parte de acá, siempre que me pide un diagrama temperatura versus entropía, debo tener lo que es el estado de referencia, ¿no? ¿A qué se refiere con un estado de referencia? Normalmente el ingeniero, él para su estado de referencia pone que la presión va a ser igual a una atmósfera y la temperatura de acá de referencia para él siempre son 0 grados centígrados y 273 grados Kelvin. Es un estado de referencia que cada uno puede tener un estado diferente. ¿A qué me refiero? Puede que el compañero Adrián tenga un estado de referencia de una presión de 8. La compañera, cualquier compañera tenga una presión más alta. Está bien, es válido, ¿no? Yo cuando era estudiante, mi auxiliar tenía cada una temperatura de 100 grados y su presión siempre era de 1. Pero yo siempre ocupaba lo que era acá 7. ¿Por qué? Porque para mí era más ideal ocupar 7, para que el ingeniero piense que estoy copiando siempre ocupaba 7, ¿no? Así que ustedes pueden ocupar cualquier presión de referencia, cualquier temperatura de referencia. Eso es indiferente, es a criterio de cada uno. Por algo es de referencia, no es algo que real ya, ¿no? Y bueno, con eso pasemos a resolver este modelo acá. Vamos a resolver el modelo acá. Y bueno, comencemos. Lo más importante de todo modelo es, debo leer, interpretar el problema. Así que veamos qué tiene este problema. Me dice acá primeramente que en A hay 5 litros de aire. Perfecto. En A, ¿cuánto hay? Hay 5 litros de aire, porque vemos el amarillo. ¿Qué más sé? Bueno, pero en el caso sé que esto es aire. Lo coloco acá, el color rojo. Lo coloco más grueso. Después sé que hace una presión de cuánto? De 2 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado. La presión acá va a ser de 2 kilogramos de fuerza. ¿Y de cuánto es la temperatura? De 30 grados centígrados. Coloco esto de color celeste. ¿Qué me dice después? El volumen de B, el volumen de B acá, es de 10 litros. Es decir, el volumen de B, coloquemos esto de color rojo y un poco más grueso, es de 10 litros. Perfecto. Entonces, coloquemos esto de color plomo. ¿Qué más sé aparte? Y luego me dice, y está vacío. Es decir, B, el tanque grande acá, tiene 10 litros, pero se encuentra vacío. Coloquemos esto más grosor, para que lo puedan ver. ¿Qué más sé aparte? El pistón ejerce una presión total de cuánto? De 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Bueno, la presión del pistón es de 1,4 kilogramos fuerza. Coloquemos este color lila. Con esto tratemos de interpretar el problema. Primeramente, acá coloco en A cuánto hay, hay 5 litros. Coloco acá, en A existe 5 litros. Esto de acá lo acomodo más o menos por acá. Y bueno, tiene 5 litros. ¿A qué presión? A una presión de 2 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, la presión de acá va a ser de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? La temperatura. ¿De cuánto es de A? Va a ser de 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. ¿Cómo sé que esto era de A? Claramente me dice acá, en A, en A existe esa presión, ese volumen y esa temperatura. ¿Qué dice acá? Me dice, el volumen de B, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 10 litros. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco lo siguiente. El volumen de B, acá es de 10 litros. Perfecto. 10 litros. ¿Qué más se aparte? B se encuentra vacío. Es decir, todo este tanque acá, ¿cómo se encuentra? Se encuentra vacío. Entonces, loco acá que B está vacío. ¿Qué más se aparte? Bueno, el pistón ejerce una presión, ¿de cuánto? De 1,4. La presión del pistón, ¿de cuánto va a ser? De 1,4. Coloco esto acá. Y esto lo coloco por acá. Y esta es la presión que ejerce el pistón. Entonces, acá lo que hago es un poquito más grueso. De grosor. Y muy bien. ¿Qué me dice después? Me dice, se abre la válvula y se deja que retorne al equilibrio. Es decir, como pueden ver, acá tengo una presión, temperatura. ¿Qué es lo que hago después? Abro esta válvula. ¿Y qué es lo que pasa? Esta presión de acá, ¿dónde va a ir? Acá existe una caída de presión. Baja, baja, baja acá. Entonces, una vez que se llena toda la parte de acá, se llena el aire de acá. Acá grande. Y sigue. Si es que llega a faltar, ¿qué es lo que pasa? Esto acá se comienza a subir para arriba. Depende más o menos cómo es lo que pasa el proceso. Así que esperemos todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sé que se abre la válvula. Coloquemos acá el color, si quieren verlo así, color azul. ¿Y qué me dice? Se deja que retorne al equilibrio. Entonces, ¿cuál es el estado final de todo eso? Cuando todo vuelva en el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, coloco acá en rojo que mi estado final o este proceso acaba cuando todo llega al equilibrio. Coloco acá que todo llega al equilibrio. Estado final, que eso se encuentra en el equilibrio o se encuentra, si quieren verlo así, uniforme, ¿no? Tocamos acá, uniforme. Si ustedes han entrado a la vivantía del día de ayer, avanzamos un modelo sumamente sencillo. ¿Cuál modelo? El modelo acá, ¿no? ¿Se acuerdan que me decía que el enunciado, ¿qué? Me decía todo vuelve al equilibrio. Es decir, todo se encuentra uniforme. Hay enunciadas que me dicen todo vuelve uniforme o todo y vuelve al equilibrio. Depende, ¿no? Acá me dice equilibrio uniforme. En acá me dice, el modelo acá dice todo vuelve al equilibrio. Entonces, esto va a valer al equilibrio. ¿Qué más me dice aparte? Me dice todo es adiabático. Es decir, el conjunto acá va a ser adiabático. Por lo tanto, al decirme que todo es adiabático, ¿qué es lo que sé? Yo sé que el volumen, que el calor va a ser igual a cuánto? Es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago es lo siguiente. Coloco acá que el calor es igual a cero, ¿no? ¿Dónde está? El calor de esto es igual a cero, ¿no? Con esto estoy diciendo que todo este calor es igual a cero. Perfecto. Entonces, un poco más grande, más grande. Y ahora esto por acá. Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué me pide encontrar esto? Me pide determine el volumen total final. Me pide de cuánto es el volumen total final. Es decir, más o menos, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Me dice que esto se va a abrir, ¿no? Al abrir esto, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto todavía no. Al abrir la válvula acá, el aire de acá pasa por acá, entra acá. Y si es que todavía puede ir, esto acá va a subir arriba. Eso debo verlo aplicando la lógica, ¿no? Depende. Puede que esto suba arriba o puede que esto se mantenga así, nomás. Esto abajo. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero más que todo eso, ¿no? Entonces, me pide encontrar de cuánto es el volumen total. El volumen total de todo el sistema. Y aparte, me pide hacer una gráfica en un diagrama, temperatura versus entropía. Y como sé que acá es de aire, ¿qué es lo que hago? Ingreso acá a la tabla de propiedades, busco aire, saco acá lo que es el CP, el CB. Saco acá lo que es gamma, la R de kilogramos fuerza, que se encuentra acá. Y la R en kilocalorías. Eso lo saqué, lo tenemos en la parte de acá. Y bueno, ¿qué más puedo hacer acá? Dibujar de cuál va a ser el volumen de control que tengo, ¿no? Por lo tanto, agarro esto acá. Y el volumen de control que tengo es este tanque. De acá. Esta válvula. Este tanque. Y lo que se encuentra acá, este pistón de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto acá es mi volumen de control. Ahora lo que hago acá es quitarle un poco el relleno. No. Entonces, está acá en insertar. Esto acá en forma le quito lo que es el relleno. Ahora, el grosor. Le pongo un poco más de grosor. Y de esto va a ser segment. Así. Para que vean que este es el volumen de control. Y ya. Más que todo eso. Y todo esto es adiabático. El calor es a cero. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? Porque esto es lo complicado. A partir de ahora solamente es aplicar pura formulita de ecuación de PBNRT. Nada más. ¿Se entendió esta parte? Al decir que el calor es igual a cero, es el calor final, ¿no? Ajá. O sea, no existe transmisión de calor. Es adiabático. No pasa nada de calor acá. A todo el proceso. ¿Otra pregunta más que tengan? ¿Otra duda? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si no hay dudas, comencemos. Coloco acá lo siguiente. ¿Qué tengo acá? A y tengo B. Entonces, lo que hago acá es colocar. ¿De cuánto? Acá coloco que el estado número uno. Estado uno A. Porque tengo lo que es A. ¿Qué coloco acá? Coloco lo siguiente. A ver, copiemos para hacerlo más rápido. La ayudantía acá. Esto acá lo voy a copiar. Y lo vamos a colocar en la parte de acá. ¿Qué tengo en la presión de A? Tengo una presión de cuánto? Dos kilogramos fuerza, temperatura de 30, volumen de 5 litros. Coloco acá. Presión dos kilogramos fuerza, temperatura 30 grados y volumen acá de cuánto? De 5 litros. ¿Acá cuánto sale? En volumen. Por si acaso, siempre quiero llevar de grados centígrados a grados Kelvin. Debo sumarle más 273. Solamente eso. Solamente sumo eso y saco acá en grados Kelvin. Sale acá creo que 0.05. Acá 0.05, ¿no? De acá se va a proceder hasta lo que son litro. ¿Con qué? Con litro. Y ahora, ¿qué puedo sacar acá? Tengo presión, tengo temperatura. Voy a ocupar la ecuación del gas. Para hacerlo más rápido, ocupemos la yuantía acá. Esta formulita acá. Que la tengo acá. Y esto lo voy a reemplazar en la parte de acá. Entonces, esta es la fórmula. Presión por volumen específico es igual a qué? A la R del aire por la temperatura. ¿Qué tengo acá? Presión la tengo. Presión tengo. Volumen específico tengo. No tengo. Temperatura tengo. Tengo acá, digamos. La R del aire la tengo. Lo saqué de tabla. ¿Cuánto era? Esto acá. Entonces, lo que yo hago acá es despejar. ¿Qué voy a despejar acá? Despejo acá lo que es el volumen específico. Esto acá lo voy a despejar. Y lo que hago acá es lo siguiente. Digo acá que... A ver, esto acá desaparece. O bueno, para no hacerlo más largo, voy a copiar acá. Lo tengo despejado de esta fórmula. Entonces, esta fórmula acá la voy a ocupar lo siguiente. Esto acá. Coloquemos un poco más grosor. Esto un poco más grosor. Y bueno. Tengo la fórmula acá. De esta fórmula acá lo que hago es... Por si acaso. Acá siempre va presión, volumen específico. Y siempre se multiplica por 10 a la cuarta. Siempre, siempre, siempre. No se olviden siempre 10 a la cuarta. ¿Por qué? Porque si no multiplico a 10 a la cuarta, la unidad nunca va a salir. Entonces, lo que hacemos acá es solamente reemplazar. Por si acaso, en el examen acá ustedes colocan la fórmula. Y ustedes lo pueden colocar de golpe el resultado. No es necesario reemplazar. Tampoco colocar cada unidad. El ingenio entiende de esa parte. Entonces, acá lo que hago para que ustedes vean que sí cumple. Voy a reemplazar la unidad. ¿De cuánto acá es la R del aire? Si voy acá a tabla, R del aire, voy a ocupar el R acá. Que es en kilogramos fuerza. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo pongo acá. Multiplicado ¿Por cuánto? Por la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? De 303 grados Kelvin. Entonces, acá voy a copiarlo. Coloco acá grados Kelvin. ¿La presión de cuánto es? La presión acá es de 2 kilogramos fuerza, ¿no? Acá lo que hago es copiar 2 kilogramos fuerza. Y lo reemplazo acá. ¿De cuánto acá este factor? Este factor, por si acaso. No, no está. Este factor es centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Estoy acá centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Entonces, acá copio acá. Y bueno, acá voy simplificando unidades. Acá simplifica lo que son kilogramos fuerza. Con los kilogramos fuerza que se encuentran acá. ¿De qué más aparte? Simplifica acá lo que son grados Kelvin. ¿Con qué? Con los grados Kelvin que se encuentran acá. ¿Y qué más simplifico? Simplifica acá lo que son centímetro cuadrado. ¿Con qué? Con los centímetros cuadrados que se encuentran acá. ¿Y qué me queda? Metro cuadrado por metro sería metro cúbico. ¿Metro cúbico sobre qué? Sobre kilogramos, ¿no? Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿de cuánto acá sería el volumen específico? Ya, por favor, si lo pueden calcular. ¿Me escuchan? Creo que está mal mi internet. Se escucha. Hola. Hay que irte. 0.4433. 0.4433. Gracias. Entonces, acá lo coloco a su unidad. ¿Qué va a ser? ¿Qué? Metro cúbico sobre cada kilogramos. Coloco acá lo siguiente. Metro cúbico sobre cada kilogramos. Por favor, si en algún momento se escucha entrecortado o no se escucha nada, me dicen, por favor, en el chat. No se escucha nada. ¿Ya? Entonces, acá saco lo que es el volumen específico. Este volumen específico, ¿de qué va a ser? Esto acá va a ser, por su caso, el volumen específico de 1A, ya, ¿no? Y, bueno, si quieren verlo así. Ahora, ¿qué puedo calcular acá, digamos? ¿Qué podría calcular acá? Puedo calcular lo que es de cuánto va a ser la masa, ¿no? ¿Cómo calculo la masa? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula del volumen específico. Aquí es igual el volumen específico. Es igual a volumen sobre la masa, ¿no? Por lo tanto, coloco acá que volumen específico es igual a volumen sobre la masa. ¿De acá qué es lo que despejo? De acá despejo lo que es la masa, ¿no? Veamos si tengo acá despejada. Ah, ya se lo tengo. Entonces, de acá despejo lo que es la masa. Como pueden ver, de esta fórmula despejo lo que es la masa. Esta masa la voy a despejar. Coloquemos el color. Azul. Y de acá la estoy despejando lo que es esa masa. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es reemplazar. Reemplazo esto acá, esto por acá. Y acá tirémosle una línea. De esta fórmula nace lo que es esta fórmula acá. ¿Ya? Ahí para que puedan verlo. Yes. ¿Y de cuánto cae el volumen total? El volumen total es 0.005 metros cúbicos. Y el volumen específico es igual a 0,4433 metros cúbicos sobre kilogramos. De acá, ¿qué se va a ir? De acá se va a ir lo que son metros cúbicos. ¿Con qué? Con los metros cúbicos. Estos metros cúbicos se van con los metros cúbicos de acá. Se te van a simplificar, ¿no? Si lo pueden calcular, por favor. Me decían acá en los comentarios. 0.011. Ya. 0.011. Sería 0.03. Auxiliar. Trajamos con 5 decimales en la masa. Para ser exacto. Por eso. Por eso sí es con 4. 27, 4, 9. Ya sí, ¿no? 9. 9. Bueno, quítame este 9. Sí, está bien. De acá, 8. Ya. Kilogramo. Ahí vamos. Trajamos acá con estos 5 decimales. Ya, perfecto. Acá que tengo, lo tengo la masa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo el estado 1. Voy a ir al estado 1b. ¿Qué tengo del estado 1b? Veo acá. ¿De cuánto es el volumen de 1b? 10 litros, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar lo siguiente. A ver, esto acá lo voy a colocar. Y lo copio acá. Por si acaso, el volumen 1b de acá era de cuánto? Esto es de 10 litros. ¿Esto cuánto va a ser? Eso va a ser, por si acaso, de 0.010, ¿no? Metro cúbico, ¿no? Y así tengo lo que es el volumen de 1b. Entonces, de acá lo que hago es, esto acá se va a simplificar. Litro con litro, me queda acá lo que son metro cúbico, ¿no? Ahora, la gran pregunta que me hago ahora es la siguiente. ¿De cuánto es el volumen de 1c? 1c, ¿cuál sería? Si esto es A, esto es B. Entonces, ¿cuál sería C acá? Ahí está. Esto tratemos de copiarlo. Y para mí, ¿c cuál va a ser? Va a ser lo que se encuentra acá arriba. Este pistón de acá. Para mí, esto va a ser C. Como pueden ver, C se encuentra vacío, ¿no? Muy bien. No pasa nada, ¿no? Entonces, ya tengo acá 1, 2. Ahora, la pregunta es, ¿para el estado final? ¿Para el estado final acá? ¿Qué es lo que me ha denunciado? El denunciado me dice, se abre la válvula y se deja que todo vuelva, ¿cómo? Al equilibrio, o que sea uniforme. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Siempre que me diga eso, se vuelva en el equilibrio, o se encuentre en el equilibrio, o se encuentre uniforme. Mi estado 2 acaba de ser lo siguiente. ¿Ya se escucha entrecortado? Creo que voy a tratar de conectarme a mi internet. Tratemos, por favor, de conectarla a mi internet. Dale pausa. Espera un momento. ¿Qué parte se escuchó entrecortado? Ninguna, todo se escuchó bien. Ya, perfecto. Entonces, como voy diciendo acá, ya, como voy diciendo acá, el estado 1, sacamos todo con tabla. El estado 1, ¿ves qué es lo que hicimos? El volumen de EP, ¿cuánto era? Era 10 litros. Lo llevé a qué? A metro cúbico, ¿no? Nada más. Siempre que me diga el equilibrio, o me diga uniforme, palabra equilibrio, o me diga uniforme, me quiere decir que el estado final, el estado final va a ser de A más B. Es decir, va a ser de todo el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco acá el estado, si quieren verlo así, el estado 2, el estado final. Esto va a ser acá de A más B, si quieren así, más C si es posible. Es de todo el equilibrio, ¿no? Ahí estoy llegando a decir que se va a encontrar en equilibrio este tanque con este tanque con este pistón de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá en gas ideal debe ocupar la lógica, ¿no? Es decir, la lógica, ¿cuál lógica? Si es que yo abro esta acá, esta válvula acá, el aire acá, ¿dónde va a ir? Va a ir a este de acá, a este otro tanque. Después que alcance esto al equilibrio, esto va a comenzar a circular para arriba y este pistón acá va a empezar poco en poco a desplazarse hacia arriba. La primera lógica que voy a ocupar es que ocurre eso. Se abre esto, el aire pasa por acá, este aire llega a todo esto y comienza a desplazarse para arriba. Esa es la primera lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Para decir eso, ¿de cuánto acá era la presión que tenía en la parte de acá, la presión del pistón? Era de 1,4. Entonces, ¿qué es lo que iba acá? Digo acá lo siguiente. Voy a copiar esta parte y coloco acá. La presión 2 del estado final, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 1,4. Entonces, coloco esta presión de acá, de 1,4. Coloco 1 por acá y ahora coloco acá. ¿Qué más tengo? Necesito otra variable independiente. La temperatura o el volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Aplicaría la primera ley de la termodinámica. Para eso vamos a ocupar de acá. Voy a ocupar la primera ley de esto acá. Y ahora, de esta primera ley, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿De cuál era la primera ley? Era el calor total menos el trabajo es igual a la variación del G interno total. Eso me decía la primera ley. Entonces, esto acá, voy a colocarlo por acá. Y para que sea mejor, todo esto, démosle en ecuación. Ya. La pregunta de acá, primeramente, es, ¿existe calor o no? ¿Qué me decía el enunciado? Que todo es adiabático. El calor es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, acá no existe lo que es calor. Acuérdense, el calor de acá es igual a cero. ¿Por qué tengo acá? Tendría lo siguiente. Entonces, tengo esto acá. Voy a copiarlo. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, esto acá, dejémoslo por acá. ¿Y a qué es igual el trabajo? ¿Cómo el trabajo es igual, se acuerdan, a la presión sobre qué? Volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, coloco acá lo siguiente. Volumen 2 menos volumen 1. Obvio que todavía acá falta el factor de conversión, ¿no? Acá cierro frente. Acá falta el 10 a la cuarta sobre 427. Todavía no voy a colocarlo. ¿Por qué? Porque para no hacerlo muy largo, ¿no? Lo voy a colocar al final. Acá falta eso, ¿no? ¿Y qué tengo acá? Variación de energía. Esto acá es igual. Esto acá es igual a energía interna 2 menos energía interna número 1. Ahora tengo esto acá. Muy bien. ¿Qué es lo que haría ahora? Coloquemos esto de color negro. Hasta el momento está todo bien. Y lo que hago es, esta presión de acá, voy a multiplicarla, ¿a dónde? A este volumen y a este volumen. Entonces, ¿cómo me caería esto acá? Dejémoslo esto acá. Esto me caería de la siguiente forma. Sería acá lo que es presión. Presión multiplicado, ¿por qué? Por el volumen 2. Muy bien. Ahora acá, negativo. Este acá, por su caso, hay negativo, ¿no? Menos por más. Acá es menos. Ahora, este menos por menos. Aquí es igual. Sería acá lo que es más. Este es igual a más presión por volumen 1. Coloco acá lo que es el volumen 1. Ahora, ¿qué más tendría acá? Por si acaso, acá tengo energía interna 1. Energía interna 1, ¿qué es igual? Es igual a energía interna 1A, más energía interna 1B. Coloquemos acá, energía interna 1B. Entonces, acá, esto acá de 3 paréntesis. Y bueno, en teoría sería más 1C, ¿no? ¿Por qué 1C? Porque acá existe lo que es esto acá, ¿no? Así que coloquémosle 1C para que más, para que pueda en verde, ¿no? Esto acá es igual a más 1C, ¿no? Entonces, acá lo que hago es 1C. Acá cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo acá? Les pregunto. ¿Existe energía interna acá? Bueno, acá es 1A, acá es 1B y 1C. ¿Existe energía interna en B? En B, acá, ¿existe aire o no? Está vacío, ¿no? Al B estar vacío, no hay aire. ¿Qué es lo que no existe? No existe energía interna. En C, ¿está vacío o tiene algo? ¿Tiene aire? C, está vacío, ¿no? Claramente. Entonces, ¿no existe acá energía interna de qué? De B, tampoco de C. ¿Por qué? Porque se encuentra vacío. Solamente existe energía interna en dónde? En A, ¿por qué? Porque tengo presión y tengo acá lo que es temperatura. Porque tengo acá lo que es aire. Cuando está vacío, no existe. Por lo tanto, acá voy simplificando. ¿Qué voy a simplificar acá? No existe acá energía interna 1B. Tampoco no existe lo que es energía interna 1C. Y bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Antes de continuar simplificando. ¿Está todo claro? Ya, yo creo que sí. Si tienen alguna duda, no deben preguntarme. Cualquier duda que tengan, no deben preguntarme. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Lo que haría acá sería así. Esta energía interna 1 que está con negativo. ¿Cómo pasaría este lado acá? Pasaría con signo positivo, ¿no? Sería acá más energía interna 1. Perfecto. Entonces, ¿qué más es lo que haría? Esto de acá se mantiene acá ¿cómo? Se mantiene positivo. Esto de acá mantengo con positivo. Esto de acá es igual. Esto de acá, que está con positivo, se queda ¿cómo acá? Con positivo, ¿no? Ahora, esta presión por volumen 2, que está con signo negativo, ¿cómo pasaría acá? Pasaría acá con signo positivo, ¿no? Entonces, acá pasa con signo positivo. Nada más. Y bueno, acá lo que hago es lo siguiente. Les pregunto, acá, ¿a qué es igual la entalpía? Así que, ¿se acuerdan que dijimos acá lo siguiente? Dijimos que, ¿qué es esto acá abierto? Ya, dijimos que la entalpía era igual a qué? A energía interna más la presión por el volumen, ¿no? Entonces, esto acá, ¿qué es igual? Esto acá es igual a entalpía, ¿no? Por lo tanto, esto acá, si quieren verlo así. Y ahora, esto acá, lo voy a simplificar. Dejémoslo hasta acá. Esto acá es igual a entalpía. Ya. Por lo tanto, ¿qué tendría acá? Tendría acá lo que es la entalpía 2. Acá coloco que la entalpía 2, ¿a qué es igual? Esto acá es igual a lo siguiente, ¿verdad? Esto acá es igual a todo lo que se encuentra en la parte acá. Nada más. Y ahora, quitémosle el amarillo a todo esto que no me gusta. Sin color. Y bueno, lo siguiente. Hasta acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Este volumen 1 de que está es igual a lo siguiente. Este volumen 1 acá, si quieren así desglosarlo, sería igual a qué? Acá, coloquémosle paréntesis. Este es volumen 1A más volumen 1B más volumen 1C. Entonces, coloco acá lo que es 1B. Y ahora sería esto más 1C. Tal cual. Entonces, coloco acá más 1C. Y bueno, la pregunta es, ¿tengo el volumen 1C? En la parte del pistón inicialmente había volumen, ¿no? Se encontraba como? Se encontraba vacío, ¿no? El pistón al inicial, al comienzo, se encontraba vacío. Entonces, ¿qué no existe acá? No existe acá lo que es el volumen 1C. Pero la pregunta, ¿existe el volumen de B? Como pueden ver, el tanque, ¿cuánto es su volumen? Era de 10 litros. Existe volumen 1B. Por lo tanto, acá dejo esto acá. Tal cual, Leon. Y bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? Antes que lo vaya complicando más. Antes que siga reduciendo más y más fórmulas. ¿Se está entendido acá o no? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, continuemos. ¿A qué es igual acá lo que es entalpía? Sé que entalpía es igual a lo siguiente. Muy bien. Entalpía, primeramente, es igual acá a la masa. A la masa. Esto lo que vemos acá, la masa 2. Multiplicado, ¿por qué? Multiplicado por el CP por la temperatura. Entonces, coloco acá. Esto es igual a CP. Al CP multiplicado por la temperatura. La temperatura 2. Esto, ¿a qué es igual? Esto acá es igual. Esto, quitémosle el color. Y por si acaso, energía interna 1A. Coloquemos esto de color celeste. ¿Qué es igual a energía interna? Energía interna, si recuerdo, en la parte de acá. Energía interna es igual a qué? Al CB por la temperatura. Entalpía es CP. Energía interna es CB. Nada más. Entonces, coloco acá lo siguiente. Tal cual. Esto lo voy a copiar. Y lo reemplazo acá. Solamente que acá sería la masa, ¿qué? La masa 1A. Acá sería lo que es el CB, no CP. Sería acá lo que es la temperatura 1A. Y esto coloquemos de color celeste, como estábamos colocando. Y esto acá se multiplica tal cual. No varía nada. Entonces, esto acá. Lo pego acá. No. Todo esto acá. Voy a copiarlo. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ya, ahora lo que hacemos es. Y todo esto acá. Quitémosle ese color que no me gusta. Le quitamos el color. Y esto igual le quitamos el color. Ahora, esto acá. ¿Qué es lo que hago? Cierro el paréntesis. Esto acá. Debo multiplicarlo. ¿A qué? Esto se multiplica el factor de conversión. Lo teniendo, lo multipliquemos. Entonces, de acá. ¿Qué es lo que tengo? La masa 1A la tengo. La tengo. El CB lo tengo. La temperatura 1A la tengo. La tengo. Esta presión de acá la tengo. Esta presión. ¿Cuál presión sería? Esta presión de acá. ¿De cuánto va a ser? De 1,4. Entonces, la presión de ahí va a ser de 1,4. Sí. Este volumen 1A lo tengo. Lo tengo. Volumen 1B lo tengo. Lo tengo, ¿no? Y de acá. La masa 2. La pregunta. Si tomo el volumen de control. Lo que es el tanque. Este tanque. Y el pistón. De acá. La masa de acá. ¿Es constante o no? Al tomar todo esto como volumen de control. Ambos tanques. Y lo que es acá. El pistón de arriba. ¿Qué pasa con la masa? Es constante. Es constante. Entonces, la masa 2. ¿A qué es igual? A la masa 1A. Es constante. ¿Qué es lo que es lo que no tengo acá? Lo que no tengo es lo que es acá. La temperatura. Esta temperatura no la tengo. Debo despejar la temperatura. Por lo tanto, la temperatura 2A que es igual. Esta temperatura 2 acá. Despejando. Es igual a lo siguiente. Esto acá es igual. Y ahora quitémosle todo el color que no me gusta. La temperatura 2 es igual. Y esta masa por el CP que está multiplicando. ¿Cómo pasaría a esto acá? ¿A dividir o a multiplicar? Pasa a dividir. Por lo tanto, todo esto acá se mantiene tal cual. Esto acá lo voy a copiar. Lo pongo en la parte de acá. Ahora, esta masa por el CP que está multiplicando. Pasa acá a dividir. Y acá voy a multiplicar lo siguiente. No debo olvidar de multiplicar el factor de conversión. Acá multiplico lo que es el factor de conversión. Acá multiplicado por. A ver. Y ahora coloquemos acá el factor de conversión. ¿Qué factor? El factor de 10 a la cuarta sobre 427. Colocamos acá 10 a la cuarta sobre 427. Un momento. Ah, creo que tengo. Sí, tengo mega. Ya. Entonces, esto acá, por si acaso, es el factor de conversión para convertir unidad. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar los datos. Nada más. Lo que me queda acá es lo siguiente. Me queda todo esto. La masa, ¿de cuánto es la masa 1A? La masa 1A es de 0.01128. Que se encuentra acá. Por si acaso, acá no coloquen unidad porque va a ser muy largo, sinceramente. No se aconseja el CB de cuánto es. El CB de cuánto era 0,1714. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. La temperatura 1A, ¿de cuánto es? 0,2013303. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá. Quitemosle todo este color que no me gusta. La presión, esta presión de acá, coloquemos si quieren así de color verde para que se pueda ver más. Y este grosor, la presión de cuánto va a ser esta presión acá que voy a ocupar, tiene que ser sí o sí la presión de acá. La presión del estado 2, ¿de cuánto estoy asumiendo? Estoy asumiendo que va a ser de 1,4. Entonces, coloco acá lo que es 1,4. Multiplicado por el volumen 1A, ¿de cuánto el volumen 1A era de 0,05? Acá lo que voy a copiar. 1,4. Paréntesis, y acá 0,05. ¿De cuánto el volumen 1B? El 1B es de 0,01. Y esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y ahora tengo esta fórmula acá. Esta presión es de 1,4. Siempre esta presión de acá que voy a ocupar, ¿cuál va a ser? Es la presión que tiene este pistón. Siempre la presión que ejerce el pistón. Estoy asumiendo primero eso, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿De cuánto acá es la masa 2? La masa 2 acá va a ser de... A ver, voy a buscar acá la masa 2. Era de la masa 2 es igual a la masa 1, porque es constante, ¿no? Es igual a este valor de acá. Y el CP, ¿de cuánto es el CP? El CP, si voy acá, era de 0,24. Si ustedes, por favor, lo meten a la calculadora, ¿cuánto sería esto? Va a 398,0574. ¿398.05? 0574. Ya, juguemos con 057 grados Kelvin. Esto acá es la temperatura 2. Y les pregunto, ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No es que, igual que el ejercicio de ayer, siempre se va a ocupar la primera ley del sistema? O sea, la primera ley de la termodinámica para hacer este vez, lo sé. Sí, siempre. O sea, si este sistema ha cerrado la primera ley, si este sistema ha abierto lo que es la primera ley para el SAEF o SAEF, pero como este tanque con tanque con esto, sistema ha cerrado. Vamos a hacer de acá, en la próxima, próxima juventud, un sistema abierto con gas ideal, que fue el modelo de semestre de 2020, ¿no? Pero más que todo el sistema ha cerrado. Pero igual le estoy explicando. O sea que también el ingeniero mete así como sistema cerrado para los gases, digamos. Sí, pero siempre con la válvula. Claro, claro. Siempre que hay válvula sería acá un estado real. Siempre que hay válvula. Porque la válvula existe una caída de presión, digamos. Así que sí. Le voy a mandar más mola ahorita. De que acá hay la identidad que vayan practicando. Y con eso vamos a hacer mañana otro sistema cerrado. Pero de otra forma, ¿no? Ya no uniforme. Solo que se abre, se cierra. Es un poco más largo, más amplio. Pero sí, fue un mola. Hasta acá, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Disculpe, auxiliar. El tema de la energía no lo entendí. Cuando dijo que la energía 1B y 1C es cero E al principio del proceso. ¿O por qué es cero? ¿Por qué acá es cero 1B 1C? Al comienzo, al comienzo de todo el proceso. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es aire. ¿Pero en dónde? Solamente en A, B. ¿Existe aire o no hay aire en B? ¿Qué me dice acá que B? Está vacío. Y en C, o sea, no hay cómo preguntar. En C pueden ver acá que no hay nada. Se encuentra abajo. No existe energía interna cuando se encuentra vacío. ¿Por qué? Porque no hay aire, ¿no? Por eso acá no hay energía interna. En B tampoco en C. ¿Por qué? Aquí hay igual energía interna, ¿verdad? Energía interna es igual al CB. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Existe temperatura en B o en C? No hay, ¿no? ¿Por qué no hay temperatura? Porque no hay aire. Y si no hay aire, no hay energía interna. Por eso fui simplificando acá lo que era energía interna de B y C, ¿no? Ahora, en el tema del volumen. ¿Por qué simplificar acá el volumen de C? Al inicio, al comienzo de todo esto, de cuánto era acá el volumen de C, se encuentra acá abajo. Si se encuentra acá abajo, ¿de cuánto sería el volumen? Es de cero, ¿no? Sí. Por eso es que simplificar acá uno sea, ¿no? No sé si tenía otra pregunta más. Sí, es que le doy tu duda o te chipeé más. No, está bien. Gracias. Ya. Entonces, como pueden ver, es mecánico. Esto acá es mecánico. ¿Se acuerdan que hicimos la misma ayer? Ayer hicimos lo mismo, tal cual. Simplificamos unidad y quedó lo mismo, ¿no? Así que esto acá es mecánico, no tengan problema. Es cuestión de que ustedes puedan aprender cómo deducir fórmulas. Hasta acá lo que hacemos es el estado 2. ¿Qué tengo el estado 2? La presión. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Colocar la temperatura. Coloco acá. La temperatura 2, ¿de cuánto va a ser? La temperatura 2 de acá es igual a lo siguiente. Esto voy a sacarlo de lo que es lo que hace acá. 398 coma tanto. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es lo siguiente. A ver, esto está con 18 y 18. Voy a sacar el volumen específico. ¿Cómo calculo acá? Por si acaso, la masa es constante, ¿no? La masa 2 es igual a la masa 1. Así que esto acá voy a copiarlo. Y voy a pegarlo acá. La masa 2 es igual a la masa 1. Porque la masa es constante al tomar todo el volumen de control, ¿no? Y la masa 1 tiene un valor de esto acá. 0.0 tanto. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar. Y comienzo. ¿Con qué fórmula encuentro acá el volumen específico? Con la fórmula que se encuentra acá. Presión por volumen es igual al R por la temperatura. Por lo tanto, esto acá, voy a copiarlo acá. De acá despejo lo que es el volumen específico, ¿no? Al despejar acá el volumen específico, tengo esta formulita acá. Y ahora tengo lo acá. Ahora, esto es válido, por el caso. Acá, acá lo que hago es, esto es igual a lo siguiente. Bueno, acá déjamelo todavía. No voy a colocar unidad. De golpe coloco acá lo que es el valor de 1. Esto acá es 29.264 multiplicado por la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura 2? Temperatura 2 es 398,057. Entonces, esto copio acá. ¿De cuánto es la presión 2? 1,4. Entonces, esto acá, por si acaso, es el volumen específico 2. Coloco acá. Esto acá es el volumen específico 2 es igual a eso. Si lo pueden sacar, por favor, ¿de cuánto sale acá? Sale 0,8321. Muy bien. Coloco acá 0,8321. ¿Le puede confirmar, por favor? Acá, por si acaso, son metros cúbicos sobre cada kilogramo. No. O sea, no. Coloco acá lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo. Bueno, ahora debo verificar, como pueden ver, ¿qué es lo que hice acá? ¿Por qué puse que hay trabajo? Asumí, yo asumí que al abrir esto, asumí, lo abrí. ¿Qué es lo que dije? Este aire acá pasó acá. Acá, esto llegó al equilibrio y esto comenzó a subir para arriba. Eso estaba asumiendo, ¿no? Como primer estado, ¿no? Pero debo verificar que sea cierto. Si esto acá subió arriba o subió un poquito, ¿qué es lo que debe pasar con el volumen? El volumen debe aumentar, ¿no? Acá hay 5 litros. ¿Acá cuánto hay? Hay 10 litros. Entonces, al asumir esto, tiene que haber por lo menos acá, ¿cuánto? En todo el volumen 2. De haber por lo menos 16 litros, 15,5 o algo, ¿no? Si es que me sale a mí menor a 15 litros, es que está mal. Estoy asumiendo mal que no existe trabajo. Si es que me sale a mí menor que 5 litros. Más que todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá sería lo siguiente. Ya que tengo esto acá, voy a encontrar el volumen. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá. Con esta fórmula acá. Aquí sé que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Esto coloquemos de color rojo, como estábamos colocando. Y de acá lo que hago es despejar, ¿no? A ver. De acá despejo lo que es el volumen. Coloco acá el volumen específico 2. ¿A qué es igual? Es igual al volumen 2 sobre la masa 2. Entonces, de acá lo que hago es despejar, ¿no? Este volumen 2 lo voy a despejar. Coloquemos acá de color azul, ¿no? El volumen 2, ¿a qué es igual? El volumen 2 de acá es igual, coloquemos por acá, a lo siguiente. Esto es igual al volumen específico multiplicado por la masa, ¿no? Esto lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por la masa. ¿Cuál masa? Esta masa 2. Entonces, lo que tengo acá es esto, y lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? Entonces, esto acá, por acá, y esto por acá. Perfecto. Y si me ayudan por favor a reemplazar, sería lo siguiente. Volumen 2 es igual al volumen específico, volumen específico 2, ¿de cuánto era? 0.8321. Perfecto. Reemplazo acá. Multiplicado por la masa 2. La masa 2 es 0.011. Entonces, esto acá lo dejo acá. Y acá lo meto a la calculadora, y esto, ¿cuánto le sale, por favor? Se va acá lo que son kilogramos, ¿con qué? Con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda... Ya, lo pueden calcular, por favor. 9,386 por 10 a la menos 3. Eso me dio a mí. Entonces, si quiero llevarlo a eso a normal, sería acá 0.009, ¿cuánto? 939. 339, ¿no? ¿Así? 386, ponés. No, es 386. 386, 386. ¿Ya, así, no? Porque, claro, como es, a la menos 3 sería por acá, ya, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a qué? A metro cúbico. Entonces, coloco acá lo que son metro cúbico. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿esto cuánto es metro cúbico, no? Si esto convierto al litro, ¿cómo sería? La lógica que estoy aplicando acá tiene que ser la siguiente. A ver, coloquemos acá. El volumen 2 de acá tiene que ser mayor a qué? Mayor al volumen 1A más el volumen 1B. Acá coloquemos volumen 1A más el volumen, ¿qué? Más el volumen 1B, ya, ¿no? Coloco acá 1B. Si esto cumple, es que está en lo correcto. Creo que ayer me olvidé explicar esa parte. ¿Por qué debe cumplir esto? Porque estoy yo diciendo acá lo siguiente. Digo que si se abre esto, el aire acá pasa acá. Y una vez que pasa acá, esto se desplaza hacia arriba, ¿no? Por algo estoy acá asumiendo que existe trabajo, ¿no? Y entonces debo verificar, digamos. El volumen 2 de acá, si queremos verlo así, aquí es igual. Volumen 2 acá, convertámoslo esto al litro. Esto es 9, si esto multiplico por mil, ¿cuánto salía? Sale esto 9,38, ¿no? Litro. Esto igual a cuánto? ¿De cuánto el volumen 1A es 5 litros? El volumen B, ¿de cuánto es? Es 10 litros. Entonces, acá, ¿cómo sería? El volumen 9,5 es mayor, a ver, borremos esto acá. ¿Es mayor que 15 o no es mayor que 15? No cumple. No cumple, ¿no? Por lo tanto, acá no cumple. No es mayor que 15. Por lo tanto, entonces, es tan mal lo que estoy asumiendo. Al decirme que no es mayor que 15, ¿qué es lo que podría decir? Que no existe trabajo. Acá coloquemos lo siguiente, a ver, esto acá. Coloco que al decirme que no es mayor que 15, digo que no existe trabajo. No existe trabajo acá. Y bueno, entonces, acá sé que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no cumple, ¿no? Eso ayer no le expliqué a profundidad. ¿Por qué? Porque acá cumplía. Si vemos acá la ayudantía de ayer, este modelo muy facilito, ¿de cuánto acá el volumen era? ¿El volumen de acá de cuánto era? Si multiplico esto por mil, ¿de cuánto saldría? Saldría acá 14,56. ¿Y de cuánto era el volumen? Uno acá. ¿Era de cuánto? De 10 litros. Acá sí cumplía, ¿no? Por eso no había problema. Por eso acá no le expliqué acá si cumple o no cumple. Porque yo sabía que cumplía. Pero en la parte de acá no cumple, ¿no? Así que como no cumple, no hay trabajo. Si no hay trabajo, ¿qué es lo que digo? Este estado 2 que estaba haciendo está mal, digamos. Este acá no es el correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso me dice lo siguiente. Al abrir yo esto acá, como estaba cerrado, al abrir, ¿qué es lo que pasa? Este aire acá circula ¿a dónde? Pasa por acá y se queda acá, ¿no? Este acá, ¿qué es lo que pasa? Este volumen acá se mantiene tal cual, digamos. No puede haber, digamos. Entonces, ¿qué tendría yo acá en el estado 2, digamos? A ver, tratemos de hacerlo esto más o menos por... Por acá. Y coloco de vuelta acá. Coloco acá que el estado 2 o el estado final. Esto de acá es igual a qué? Esto es igual a 2A más B, ¿no? Porque C nunca va a haber, digamos. Y el estado 2 de acá, ¿qué va a ser? ¿Qué tengo el estado 2? Tengo lo siguiente. ¿De cuánto es el volumen 2 acá? Entonces, acá lo que hago es copiar, ¿no? El volumen 2 va a ser de qué? El volumen 2 tiene que ser igual a cuánto. ¿De cuánto acerca el volumen 2? ¿Va a ser el volumen de qué? De A más B, ¿no? Va a ser de 15 litros, ¿no? Por lo tanto, coloco acá lo siguiente. El volumen 2 es igual al volumen de A más el volumen de B. Acá sería volumen de A más el volumen de B. Y este volumen de B, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 15 litros, ¿no? Si quiero llevar este 15 litros a metro cúbico, va a ser 0.015. A ver, esto acá trae, ¿no? Lo que vamos acá, ¿qué? A ver, esto acá. Copiémoslo, peguémoslo acá. Entonces, el volumen de acá, ¿cuánto va a ser el metro cúbico? Esto es 0.015, ¿no? Y esto es lo que es metro cúbico, ¿no? Este metro cúbico acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Entonces, acá le quito lo que es este grosor. Y bueno, ¿qué más tendría acá aparte? Puedo encontrar acá lo que es el volumen específico, ¿no? Aquí hay igual al volumen específico. El volumen específico 2 es igual a qué? Al volumen sobre la masa, ¿no? El volumen de acá se tiene acá. ¿Y la masa de cuánto va a ser? La masa la tengo acá, que es constante, ¿no? Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto va a ser acá? El volumen de acá va a ser 0.015. A ver, toquemos acá 0.015. La masa va a ser 0.01128. ¿Y esto igual a cuánto? A 1,3298. Noventa y ocho. 32,98. Esto va a ser unidad metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Debe encontrar otra variable independiente, ¿no? Y bueno, hasta acá, antes de complicarlo más, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Una pregunta. ¿Por qué para sacar el volumen específico esta vez utilizó esa fórmula de masa? Y en vez de ocupar la fórmula de gases. ¿Cuál fórmula de masa? ¿Esta acá? Sí, esa. ¿Por qué? Porque el volumen específico acá es siempre igual. Es igual a la masa, ¿no? En teoría, acá, digamos. Voy a decir, ¿por qué no ocupamos esta fórmula acá de golpe? Podríamos ocuparla, pero no hay que complicarse la vida. Siempre por ese caso acá, sé que al despejar esto acá, aquí es igual. Volumen es igual. Volumen sobre masa. Esto acá nunca va a cambiar. Sé que acá esto es igual a qué? A volumen específico. Por lo tanto, tengo esto acá, digamos. Así que, ocupar esta fórmula acá no se ocupa. Nunca va a ocupar. Más que todo, siempre va a ocupar esta fórmula acá. La que se encuentra en el cuadradito, ¿no? Así que, por eso ocupé eso, más que todo, ¿no? Otra fórmula de masa sería encontrar lo que es con esa fórmula acá, digamos. Pero es una pérdida de tiempo si ocupa esta fórmula acá. No había sentido, ¿no? Por eso que ocupo sí o sí esta acá. Y el Inge igual lo ocupa. Más que todo, ¿no? No traten de buscarle acá un poquito de problema. Ocupen siempre esta fórmula. Porque esta fórmula siempre está establecida. Siempre el volumen específico siempre es igual a qué? A volumen sobre masa. No hay mucha lógica acá. Lo que sí quiero que aprendan... Le preguntaba que por qué no ocupó la R del aire. La R del aire. ¿En qué sentido? A ver. En esa fórmula que despejó, que es volumen igual a R por temperatura sobre presión por 10 a la cuarta. Acá. Ah, ¿por qué no ocupó esa fórmula? ¿Por qué no ocupó? No hay temperatura. Por eso no la ocupó. A ver. Estoy tratando de entender. Tu pregunta es, ¿por qué no ocupé? Bueno. Esta fórmula acá. Sí. La fórmula acá. Tal cual. ¿Por qué no ocupé lo que es esta fórmula acá? Eso me estás queriendo decir, ya, ¿no? Ya que se encuentra acá. Sí, eso. Podemos ocuparla si querés, ya, no hay mi sentido. O sea, pero... ¿Para qué ocuparíamos esto acá, ya, ya, ya? La pregunta. ¿Tengo acá el volumen 2? La tendría. Aunque si querés podemos ocuparla tal cual, ya, ya, ya. Para sacar el volumen 2. Podríamos ocupar, ¿sabes? Lo mismo. Solo que no lo veo tan ideal, ya, ya. ¿Por qué? Porque siempre se ocupa más que todo en propiedades intensivas. Puede ser que ocupa acá esta fórmula acá. Podemos ocuparla, si querés, esta fórmula acá. Y de acá despejamos lo que es. No sería el mismo, pero... Ajá. Tal cual. Puedes ocuparla, si querés. Puedo ocuparla, si querés. ¿Puedo hacerlo? Ajá. Hacer la prueba, a ver. Se supone que es una simple deducción. Saldría lo mismo, ¿no? Ahora sí. No te entendía bien la pregunta, pero sí, saldría lo mismo. Puedes hacer la prueba en tu casa. No haría mucha diferencia. Entonces, como iba diciendo acá, esto cuando no cumpla, es que no hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Solamente que tengo, tengo acá lo que es volumen específico. Solamente tengo esta fórmula acá, ¿no? De esta fórmula acá, lo que hago ahora es tratar de encontrar una variable más. ¿Y cómo encuentro una variable más? Aplicando la primera ley de la termodinámica. Entonces, aplico lo que es la primera ley para un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque este es un sistema cerrado. Al tomar el volumen de control, todo esto, la masa permite acá todo con fantano. Al aplicar acá la primera ley para un sistema cerrado, ¿qué es lo que tendría acá? Lo que tendría acá sería esta fórmula acá. Y ahora lo más sencillo o lo más divertido de esto, ¿no? Tengo la fórmula acá. ¿Qué es lo que dije acá? Primeramente, sé que es adiabático. No existe lo que es el calor de agua. Eso me decía el enunciado, ¿no? La pregunta, ¿en esto acá hay trabajo o no hay trabajo? ¿Qué es lo que dije acá al asumir que hay trabajo? Al asumir que había trabajo, dije que eran 9 litros. Por lo tanto, estaba mal de aún. Debió a ser mayor que 15 litros, ¿no? Entonces, al decir acá que no hay trabajo, entonces el trabajo acá, ¿cuánto sería? El trabajo acá sería igual a cero, ¿no? Entonces, ¿qué me queda acá? La variación de energía interna de acá es igual a cuánto? Esto acá es igual a cero, ¿no? Esto acá, a ver, podemos colocarlo acá. Esto es igual a cero. Tengo eso. Entonces, esto acá lo colocamos en color negro. Y la variación de energía interna, ¿a qué es igual? Esto es igual a energía interna 2 menos energía interna número 1. Coloco acá. En la parte de acá, simplificamos. Energía interna 2 menos energía interna 1. Claramente. Y ya sabemos que no existe energía interna 1A ni 1B, ¿no? Eso está por demás recalcarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Esta energía interna 1 pasa al otro lado, ¿con qué? Con signo positivo, ¿no? ¿Qué tendría acá? Acá, energía interna 1 pasa acá con signo positivo. Y esto acá lo voy a borrar, lo borro. Y ya sabemos que no existe energía interna 1A ni 1B. ¿Por qué? Pero 1B no sé. ¿Por qué no existe? Porque no hay aire, ¿no? Solamente hay lo que es 2 y 1A. Y bueno, si acá sigo desglosando, ¿qué es lo que voy a quedar? O ¿qué es lo que me queda acá, digamos? Lo que me queda acá. ¿A qué es igual energía? Esto acá es igual. Hámoslo un poco más grande. Esto acá es igual a la masa. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por el CB, ¿no? Coloco acá. Multiplicado por el CB, ¿de qué? De la temperatura 2, ¿no? Entonces coloco acá lo que es la temperatura 2. Esto acá, ¿a qué es igual? Es igual a la masa 1A por el CB por la temperatura 1A. Esto acá, lo copio acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Acá es la masa 1A, CB y temperatura, ¿qué? Temperatura 1A, ¿no? Y bueno, la gran pregunta. Acá tocamos multiplicación, multiplicación. Bueno, acá es esto. Multiplicación, multiplicación y multiplicación. La pregunta. El CB acá es lo mismo. Entonces se puede simplificar, ¿no? El CB acá se simplifica, ¿con qué? Con el CB que tiene acá. La masa 1A, ¿a qué es igual? Es igual a la masa 2. ¿Por qué? Porque la masa es constante. Se simplifica y acá igual se simplifica. Entonces, ¿qué me queda acá? La temperatura 2, ¿a qué es igual? Temperatura 2 es igual a temperatura 1, ¿no? Temperatura 2 es igual a la temperatura 1A, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Tengo que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Y tengo acá el valor de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura 2, o si quieren verlo así. Colocamos acá que la temperatura 2, ¿de cuánto va a ser? Igual a la temperatura 1A. ¿Y de cuánto es la temperatura 1A? La temperatura 1A es igual a 303 grados Kelvin. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Y lo pegamos en la parte de acá. Y bueno, así tengo lo que es el valor de la temperatura. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Por qué acá no hay trabajo de hacerlo? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí, no? ¿Dudas, preguntas sobre eso? Esa primera ley que se aplicó en el último es para los tanques, ¿no? Ajá. O sea, en teoría, esta primera ley, ¿para qué va a ser? Es para todo. Para lo que es todo el conjunto. ¿De qué? A más B más C, ¿no? ¿Por qué pusimos acá? Es igual en el G interno 1A, ¿no? Porque dijimos que acá, al comienzo, cuando deducimos, ¿qué es lo que deducimos? No hay 1B, tampoco no hay 1C, ¿Por qué? Porque no hay aire, ni acá, ni acá. Se encuentra vacío. Por lo tanto, la energía interna 2, aquí es igual. ¿Dónde hay aire? Solamente el estado inicial en 1A, ¿no? Por eso puse acá, energía interna 2, es igual a energía interna 1A. Ahora, si quieren acá, coloquemoslo, ¿no? Esperate, no. Pero es que está diferente. Coloquemos la 3 energía. Coloquemos acá lo que es energía interna 1A y 1B. Acá, 1A, 1B. Y acá lo que vemos, 1C, ¿no? Coloco acá 1C. Y ahora, de acá, por si acaso, no hay 1B, tampoco 1C, ¿no? ¿Por qué no hay 1B, 1C? Porque no hay aire en el estado inicial de B, tampoco en C, ¿no? No hay esto acá, tampoco no hay esto acá, porque se encontraba vacío, ¿no? Y así, ¿no? Y por tanto, me queda lo que es 2A igual a 1, 1A, y 1A es igual, temperatura 2, igual, temperatura 1A, nada más. Ahora, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Todo claro, auxilio. Ya, entonces, ¿qué saco acá? Voy a sacar lo que es la presión. ¿Cómo saco la presión? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá. Entonces, tengo esta fórmula acá, y de acá lo que hago es despejar la presión, ¿no? Entonces, coloco esto acá, coloquemos esto de color rojo, y despejo esta presión de acá. Coloquemos el color así, y de acá despejo. Entonces, la presión de acá, ¿a qué es igual? La presión de acá es igual a lo siguiente. Es igual, no está, esto es igual a la constante. Y acá lo que hago es división, esto acá se mantiene en la parte de arriba, y este volumen específico acá, ¿pasa dónde? A dividir en la parte de acá. Ahora, ¿no debo olvidarme de qué? De multiplicar el 10 a la cuarta, ¿no? Acá siempre multiplico el 10 a la cuarta. ¿Por qué 10 a la cuarta? Porque acá, si quieren verlo así, esto es igual a presión por volumen específico multiplicado por 10 a la cuarta. Porque si no multiplico el 10 a la cuarta, la unidad acá no va a salir kilocalorías, más que todo eso, ¿no? Entonces, a llegar a simplificar la unidad como se debe simplificarla. Eso ya acá lo vimos, ¿en dónde? Lo vimos en la parte de acá. Ahora, si yo acá no multiplicaba este 10 a la cuarta y me olvidaba, ¿qué me quedaba acá? Centímetro cuadrado. ¿Y cómo simplificaba este centímetro cuadrado? ¿Cómo haría este centímetro para multiplicar con metro? No habría sentido. Por eso siempre se multiplica el 10 a la cuarta, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y ahora, de todo esto acá, le quitamos lo que es un poco el color. Y acá solamente reemplazamos los datos, ¿no? Por lo tanto, la presión, ¿a qué es igual? La presión de acá es igual a un valor. La constante R, ¿de cuánto va a ser? 29,264 multiplicada por la temperatura. ¿De cuánto? 303 multiplicada por el volumen específico. ¿De cuánto es? Es igual 3, 1.3298. Y, por si acaso, este día es la cuarta, el factor para convertirla en unidad. Entonces, acá tengo lo que es la presión de color. Bueno, es más grosso. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, de cuánto acá es la presión. Colocamos acá. 0,667. Acá es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Colocamos acá kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Y bueno, nada más. La pregunta es, ¿qué me pedí el enunciado? Tratemos de colocar acá algo. Esto acá. Esto pertenece acá. Tal cual. Y esto ahora hacia acá. Ahora, esto acá es la presión 2, ¿no? Creo que vemos acá la presión 2. La presión 2 es igual a eso, ¿no? El enunciado que me pedía. Veamos. Me pedía, determine el volumen total final. Y de cuánto es el volumen total final. Si yo sé que después de abrir esto, ¿qué es lo que pasó? El volumen acá era 5. ¿Y acá cuánto era? Era 10. ¿El volumen total final de cuánto sería? Sería de 15 litros. Este acá es el volumen total final, ¿no? Entonces, acá el equipo de relleno lo hago un poco más grueso y respondí la primera pregunta. El volumen total final era de 15 litros, ¿no? Ahora, para responder lo que es el diagrama TS, acá ha sido un poco complicado, ¿no? Entonces, acá lo que hago es copiar esta parte de acá. Y lo pongo acá. Para hacer entropía, para hacer el diagrama TS, debo hacer un estado de referencia. ¿A qué me refiero con estado de referencia? Voy a ocupar lo que es esto acá. Y bloqueemos esto acá. Esto lo pongo a la parte de acá. Y voy a hacer el estado de referencia. El estado de referencia, por si acaso, ocupa la fórmula acá. ¿Se acuerdan que dijimos acá que para entropía se ocupaba acá, ¿no? Entonces, esta fórmula acá la voy a ocupar. Y lo siguiente. Coloco acá que la variación de entropía queda igual, solamente que acá cambia. Acá sería entropía, primeramente. Entropía 1A menos que, esto acá sería, bueno, esto acá dámoslo hasta acá más largo. Esto igual a menos entropía referencia. Esto acá coloco entropía de referencia. De referencia. Y acá sería, sería acá, temperatura 1A. Acá coloco temperatura de referencia. La presión, ¿de cuánto? La presión de 1A sobre la presión de referencia, ¿no? Y coloquemos acá calculando la entropía, ¿no? Esto acá, voy a copiarlo. Y lo pongo acá. Entropía. Por lo tanto, coloquemos acá cálculos de la entropía. Con esta fórmula acá encuentro lo que es entropía 1A. Y si lo pueden ir sacando, esto acá. Acá vamos reemplazando. Por si acaso, entropía de referencia, acá no hay porque es cero. Y acá coloquemos de color negro y esto así. Entonces, el CP, ¿cuánto era? 0.24. Multiplicada por logaritmo. La temperatura 1 acá, ¿cuánto era? 303, que se encuentra en la parte de acá. Ahora, después, la temperatura de referencia, ¿de cuánto estoy asumiendo acá? 273. Acá coloco lo que es 273. La R, la pregunta, ¿qué R veo por acá? La R en kilocaloría. ¿Y cuál R sería? Sería esta R acá, de 0.068. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. La presión 1A, ¿de cuánto era? De 2. La presión de referencia acá, ¿de cuánto va a ser? De 7. Y meto esa calculadora y me sale lo que es acá, este, un... Más que todo, acá me sale lo que es un estado 1. Como les voy diciendo, esto acá no es de referencia. Cada uno se da diferente de valor. Yo me doy 7 porque a mí me encanta el 7, ¿no? El INGES se da acá lo que es 1. Y depende. Ustedes pueden preguntarle en clase de ingeniero. El estado de referencia es si o si es obligatorio ocuparlo 1 y 0 grados. O puede ocuparlo cuanto yo quiera. Y él le va a responder, ¿de 1? Y bueno, acá si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale? Y acá hago lo mismo, para el estado 2. Sale 0,1109. 0,9. Gracias. Entonces, esto acá que es igual a kilocalorías. Kilocalorías sobre kilogramos por grado Kelvin. Hago lo mismo para el estado 2. Este hace el estado 2, igual a qué? Al CP. Acá coloco la temperatura 2. Temperatura 2. Y coloco acá lo que es la presión 2. Y lo mismo, reemplazo. Entonces, esto acá lo voy a copiar para no hacerlo muy largo. Reemplacemos. ¿Por qué acá no puse estado de referencia? Entropía de referencia. ¿De cuánto es la entropía de referencia? Es 0, ¿no? Al ser 0 se simplifica, ¿no? Por eso no puse acá menos 0, ¿no? Acá 103. Acá la presión de cuánto era? 0.667. ¿Sí? Y acá ustedes lo van a calcular de cuánto es entropía 2. Bueno, acá creo que esto acá es... Yes. Y esto acá es multiplicando. Ya. Y en esta casa hay entropía 2. Entropía 2. Ya. Y ahora si lo pueden calcular, por favor. 0.1862. 0.1862. Sí. Gracias. Entonces, acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo. Y este es acá el estado 2. Nada más. Ahora solo el diagrama se lo voy a hacer después. Vamos a hacer puro diagrama de acá. Una, dos y dos. Yo entiendo. Para hacer todo ese trabajo. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?